Ha firmado ya, ya sabe a qué me refiero, porque tenemos en marcha en A3 Media, constantes y vitales en La Sexta, Antena 3, Onda 0. Ve a Zamorano cuántas firmas llevamos ya, cuántos españoles están diciéndole a todos los partidos políticos, no sea el gobierno, pónganse de acuerdo y este país tiene que tener como mínimo, como mínimo un 2% de su Producto Interior Bruto dedicado a lo que es el futuro, la ciencia. Pues rozamos ya las 575.000 firmas ahora mismo en esa web, en este objetivo 2%, pueden firmar además a través de ese código QR que están viendo en pantalla, acercando el teléfono móvil a la pantalla, al televisor, les va a llevar directamente a esa página web para firmar esta iniciativa, ese objetivo 2%, para que se eleve la inversión en el PIB hasta el 2%, la media europea recordamos que está en más del 2%, el 2,12%. ¿Ha firmado ya? He reflexionado y he pensado que yo debo ser recipiente de esas firmas, ahora me toca no pedir, sino conseguir y hacer. Vuelvo con usted y le pregunto, ¿qué va a pasar en este país? Si va a conseguir un pacto, un gran pacto, yo lo llamo el gran pacto Ramón y Cajal. En las pensiones se llama el pacto de Toledo, yo digo, uno de nuestros genios, uno de los hombres que cambió nuestra historia, con todas sus neuronas, y ya me entiende, premio Nobel Ramón y Cajal. Voluntivo, de la sexta, el 2%, un gran pacto nacional, el pacto Ramón y Cajal. El gran pacto para que el PIB destine el 2% como mínimo a la investigación y a la ciencia. ¿Qué comparativo tenemos con otros países europeos? Importante verlo porque además ahora mismo España no llega ni siquiera al 1,5% y lo que pedimos con esta firma es el 2% como mínimo. La media europea está en el 2,12%, el ranking europeo lo lidera ahora mismo Suecia con más del 3,3%, le sigue Austria con un 3,17%, Alemania con más del 3% también, o Dinamarca con más de ese 3%. Nosotros estamos en el puesto número 15 de esa lista, en el 15 con, repito, un 1,24%. ¿En cuánto estamos nosotros ahora mismo? 1,24%. 1,24%. Tengo la misma cifra. Además es una estadística que la produce la Unión Europea y no hay duda ninguna. Claramente no puede ser. Los planes del gobierno que se hicieron en 2014 o así decían que en 2020 teníamos que llegar a la media europea, que ahora mismo es el 2,12%. Ya no vemos dónde estamos. Hemos tomado un gran impulso con este presupuesto que hemos presentado. Tomaremos otro gran impulso el año siguiente y necesitamos lo que vosotros decís en constantes y vitales y todo el mundo empieza a entender. Necesitamos un compromiso que sea a largo plazo y que nos ponga como mínimo en ese 2% y si es posible llegar al nivel que la Unión Europea ahora mismo ya nos está exigiendo uno siguiente, que es el 3 en 2030. Pero ¿es posible un gran pacto, un gran pacto con un país como este? Y usted decía antes la polarización, la fractura social que ahora mismo vive Estados Unidos, que también de alguna manera está viviendo este país y muchos países de Europa. ¿Y es posible un gran pacto, a pesar de esa polarización, de esa diferencia, o sea de distancia que hay ahora mismo en España, un gran pacto transversal de todos los partidos políticos para conseguir un objetivo que es que la ciencia tenga un presupuesto decente? Yo creo que casi casi la pregunta sería ¿cómo vamos a darles oportunidades a nuestros jóvenes? ¿Quién tiene otra solución? Es decir, la única solución para que el país dentro de 10, dentro de 15 años dé a los jóvenes una oportunidad, tenga un nivel de vida alto, la única oportunidad es que ahora hagamos ese pacto. Por lo tanto, yo creo que no existe ninguna fórmula alternativa. Tenemos que conseguirlo y tiene que ser posible. ¿Va a mantener usted contacto en las próximas semanas, en los próximos meses, o lo está manteniendo ya contactos con los diferentes partidos políticos de este país? Sí, sí, ya he empezado esos contactos y lo que hemos hecho las dos o tres semanas anteriores es contactar con agentes sociales, asociaciones de empresas innovadoras, las asociaciones de científicos y ya tenemos conformado un texto concreto que es el que vamos a presentar a la consideración de los diferentes partidos para que sepamos que quien gobierne hasta el 2030 tiene claro lo que tiene que hacer. Gracias.